Hola amigos, en este vídeo les voy a mostrar un extracto de lo que fue la Expo Hobby 2022 El evento se realizó el pasado 14 de mayo en el Estadio Ángel Navarrete Candia de la Animatches. Hubo variadas muestras de cosplay, ventas de animes, libros, revistas, figuras, también hubo competencias de kpop, una zona de juegos retroalcade, hubo shows, batallas medievales y sobre todo lo más importante, permitió que la gente y la comunidad en general pudiera acceder a este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!